Hola, ¿qué tal? Si eres emprendedor, profesional, autónomo, profesor, coach, arquitecto, ingeniero, si estás desempleado o desempleada, quédate en este programa porque esto te va a interesar muchísimo. Y es que he traído a la mega especialista, y no me canso en decirlo, que nos va a aclarar muchísimo sobre una plataforma que tenemos ahí, o que algunos ni siquiera la tienen, pero muchos las tenemos ahí, todas ahí juntas, y esta en especial un poquito abandonada, porque pensamos que sirve para una cosa y resulta que posiblemente no, sirve para mucho más, y nos puede resolver el problema a partir de ahora, sobre todo, a partir de ahora. Y para eso tengo a Cristina, que la tengo aquí al ladito. Bueno, está a unos cuantos kilómetros de aquí, pero la tengo aquí al ladito, y nos va a dar luces, y de verdad, quédate porque te va a interesar, y te puede ser muy, muy útil. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Genial, muchísimas gracias por invitarme a este super canal, la verdad que estoy encantadísima. ¡Qué bueno! Lo del super canal me ha gustado, eso te ha quedado de lujo. ¡Hombre! Entonces, vamos a entrar en materia y luego ya hablamos de Cristina, que me interesa también que la gente sepa quién eres. Pero, ¿por qué si yo soy...? A ver, yo tengo LinkedIn, pero yo subí mi foto hace un montón de tiempo, no estoy buscando trabajo, no estoy buscando empleo. ¿Para qué voy a tener LinkedIn, Cristina? Bueno, es una pregunta buenísima. Mira, LinkedIn es una red social que siempre, siempre, siempre me dicen, Cris, es que es una red social muy aburrida, y siempre me relacionan con la búsqueda de trabajo. Sarah Harmon, que fue la CEO de LinkedIn en el 2019, dijo, LinkedIn es una empresa de Big Data, y nuestro mayor tesoro son los datos. Y tiene toda la razón, porque realmente LinkedIn lo sabe todo de nosotros. Entonces, tengas o no trabajo, LinkedIn te va a venir genial para poder contactar con partners, con inversores, con excompañeros de trabajo, con futuros colaboradores, o sea, nunca se sabe, ¿no? Entonces, el LinkedIn tiene muchísimas oportunidades. Entonces, aunque no estés buscando trabajo, te animo a que siempre le dediques un rato a tenerlo actualizado. Por ejemplo, si yo soy coach, y yo tengo un Instagram que funciona, o conozco gente que el boca a boca, o se ha ido distribuyendo entre mis amistades, y al final tengo algunos clientes, claro, a partir de ahora la cosa cambia. Y muchísima gente está, uff, a ver, después de todo esto, ¿cómo voy a quedar yo? Y si me van a seguir llamando. Yo soy coach, y yo enseño, no sé, cómo hablar a la cámara, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo sacar yo de LinkedIn? Si yo empiezo, o sea, tengo yo que empezar a subir artículos y todo esto, o cómo lo muevo, o sea, vale, quiero estar en LinkedIn, ¿qué hago? ¿Pago? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Mira, Javi, una cosa muy importante que tenemos que entender es lo que es la marca personal. Entonces, ¿qué es la marca personal? La marca personal es tu esencia, es tus valores, tu forma de pensar, pues tú en sí, ¿no? Entonces, aunque tú trabajes en una empresa, tú tienes tu propia marca personal. Tú no eres Cristina, la de la empresa X, tú eres Cristina, ¿qué haces? No sé qué, no sé cuánto, que tienes una especialidad concreta, y que ahora, en este momento de tu vida, estás en esta empresa. Pero tú en un futuro no sabes lo que va a pasar, por lo tanto tienes que cultivar esa marca personal. En el caso que me decías del coach, un coach siempre, y además los coach en general siempre se van para Instagram. Y está muy bien, porque es una red social como muy amena y muy divertida, pero se olvidan de una parte importante, y es que aunque tú vas al cliente final, aunque ese coach vaya a María, a Rafa, a Pablo, al final LinkedIn también le puede ayudar a conseguir partners estratégicos. Entonces, ¿qué son partners estratégicos? Pues fíjate, yo me dedico a ayudar a emprendedores con su estrategia de marketing. Yo puedo llegar a ese grupo emprendedor directamente, puedo ir a Manuel Rodríguez, que es emprendedor y que es contable, puedo acercarme a Pablo, que es abogado, puedo acercarme a María, que es asesora fiscal, de uno en uno. O también puedo acercarme a través de una asociación de empresarios de España. Este tipo de partner te va a abrir las puertas para todos los demás. Es decir, que a esta persona que sea coach le puede venir muy bien para acercarse a diferentes partners, incluso, ¿por qué no?, a competidores. Al final el mundo ha cambiado tantísimo que una persona que hace LinkedIn como hago yo no es mi competidor, es mi potencial partner, porque siempre se pueden hacer colaboraciones. Entonces, yo creo que hay un montón de opciones. O sea, que, no, opciones muchísimas. O sea, que si yo soy coach y tengo mi Instagram y yo digo, oye, de verdad, Cristina tiene toda la razón. Tengo que hacer algo con LinkedIn. Vale, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Publico, como te decía, artículos, subo vídeos o me pongo a decir, contacto, 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 este me interesa, contacto, contacto, y empiezo a mandar ahí contacto como un loco. O sea, ¿cómo se empieza en esa red? ¿Cómo es el funcionamiento? Y si me va a costar ocho años conseguir a alguien allí o no, o de repente es más fácil, la tengo, tengo esa puerta allí y ni siquiera la he abierto para ver si detrás hay nuevos clientes. Pues mira, pues Javier, yo te diría que el punto número uno y más importante es el perfil. Entonces, si estás empezando desde cero, fase uno, concéntrate en el perfil. Casi que el 70% del tiempo que le vayas a dedicar a LinkedIn, que sea en tu perfil. Me refiero, tienes que tener una foto que parezcas tú. Fíjate qué tontería. Pero es que hay gente que no pone una foto que parece... O sea, filtros de estos de Instagram y tal, con... No, no es la red social. Yo siempre digo que cada red social es como un bar. ¿Vale? Entonces tú a todos los bares no irías de la misma manera. No irías lo mismo a un bar de tapas de Cádiz que a un restaurante de Sevilla. Espera que en Latinoamérica los bares son los que venden alcohol. Una cafetería, vamos por una cafetería, sí. Una cafetería o un restaurante. Entonces, como tú no irías con el mismo estilo, ni tampoco con el mismo mood, pues en redes sociales pasa exactamente lo mismo. Entonces, si estás empezando, fase una, concéntrate en tu perfil. Que no es el currículum o sí es el currículum. El tipo, nombre tal, he hecho esto y esto, estudié en el colegio tal, luego estudié en no sé dónde. No es eso. Cuéntame qué es entonces. No. LinkedIn no es un currículum online. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el perfil? El perfil, y te diré algo que la gente se queda como, ¿qué? ¿Cómo? Y es que el perfil de LinkedIn no va de ti. Tu perfil no va de ti. Repite, por favor. Repite. O sea, tu perfil no va de ti. No va de ti. Vale. Explícalo. Va de, pues va de cómo puedes ayudar a tu cliente ideal o a esa empresa para la que quieres trabajar. ¿Vale? Tanto si eres autónomo o emprendedor o freelance, como si trabajas para una empresa. O incluso si estás buscando trabajo, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer a esa empresa que te puede encontrar? ¿Vale? Entonces, no es un currículum de, ah, bueno, pues yo he hecho esto y esto y esto, como estamos acostumbrados. No. Tendremos que explicar cada experiencia profesional que yo he tenido, cómo me ha convertido en lo que soy ahora. Entonces, en el caso de emprendedores, que es con los que trabajo más a menudo, el emprendedor tiende a poner, oye, soy director de mi agencia de marketing, por ejemplo, o soy director de mi empresa. Esto aporta poquísimo. Pero si lo cambias y dices, ayudo a tu tipo de cliente ideal a conseguir tal cosa, ya empiezas a hablarle en su idioma, ¿no? Entonces, el usuario que visite tu perfil le quedará clarísimo quién eres. Y es que hay una estadística muy importante y es que LinkedIn define el efecto wow como ese momento que tenemos para captar la atención de una persona que visita tu perfil. Este efecto wow, que tú piensas en un momento que puede durar, pues, 15 segundos, dura solamente entre 5 y 7 segundos. Esto quiere decir que si tú en 5 o 7 segundos no has sido capaz de dejar claro quién eres, qué haces y por qué tienen que conectar contigo, esa persona saldrá de tu perfil sin hacer nada, ¿no? O sea, asumo que en 5 o 7 segundos me da tiempo de ver la foto y el título. O sea, no me da tiempo de leer absolutamente nada más. Entonces, ahí tengo que poner muchísimo cuidado. Y quizás algo de la biografía. Exacto. Efectivamente. Vale. Sí, la biografía un poco más, que se suele poner algo un poco más como de la historia, ¿no? De cómo has llegado hasta lo que eres ahora. Vale, lo que sí quiero, perdona, Cristina. Lo que sí quiero dejar claro es que esto no es solamente mundo empresarial, gerentes, que también, managers, co-no, no, no, que estamos hablando aquí de profesionales, autónomos, emprendedores, cualquier profesión. Personas que trabajan para empresas. Eso, que es bueno tener ahí mi marca personal porque a saber lo que ocurre mañana, pasa mañana, el mes que viene, el año que viene. Y qué bueno que yo tengo ese colchoncito allí que me hace dormir tranquilo porque algo pasa. Yo tengo aquí mil contactos que saben quién soy, que puedo contactar incluso. Exacto. Ojo, porque en Instagram, yo no sé, ahí me sigue chonchanqui, tuntún. Pero yo no sé si chonchanqui, tuntún, es realmente chonchanqui, tuntún. Qué cargo tiene, que mientras que en LinkedIn la cosa es diferente, ¿correcto? Exacto, Javi. De hecho, has dado la clave de una cosa fundamental y es que como LinkedIn, como en LinkedIn estamos con el estilo, ¿no? El estilo business más profesional, la gente no suele mentir en LinkedIn. Entonces, justamente, una de las partes para mí más importantes es que sabemos que esos contactos que tenemos ahí no son robots, no son cosas raras, sino que son personas de carne y hueso, personas que nunca se sabe. Es decir, lo que pasó en toda la crisis terrible que tuvimos mundial y que en España fue muy dura del 2008, toda la crisis de la construcción, hubo muchísima gente de unos 45 años, más o menos, que llevaban muchos años de carrera y que de repente, de la noche a la mañana, perdieron sus trabajos. Son personas que se han llevado a lo mejor, pues, 20 años en una misma empresa y no habían trabajado su marca personal. Es decir, que ellos eran, pues, Cristina, la de la empresa X. Entonces, no habían cultivado toda esta parte de contactos en redes sociales, ni habían hecho networking, que LinkedIn es una red social maravillosa para eso. Y entonces, tuvieron que empezar desde cero, ¿no? Entonces, vamos a intentar no llegar a ese límite. Es decir, yo lo que propongo a todos los que nos ven es lo que yo les recomiendo a mis clientes, que es la regla de los 40 minutos al día del LinkedIn. Mira qué sencillo, Javi. Entonces, 10 minutos. 40 minutos al día. Exacto. Vale, has dicho algo importante que me gustaría recalcar. Hemos dicho que cualquier profesión que tengas, cualquier actividad que hagas, dentro, fuera de la empresa, en tu casa, donde sea, es importante, sobre todo a partir de ahora, estar en LinkedIn. Pero no solo eso, sino cualquier edad, que no habíamos hablado de eso. O sea, una persona que tenga 50 años, 55, bueno, aquellos. Yo todavía, no, sí, ya yo he llegado. Que claro, de repente te consigues como fuera del mercado y dices, ¿y ahora qué hago? Si yo era, como tú dices, el gerente de tal empresa, porque estuve 20 y tantos años allí, resulta que LinkedIn puede ser la solución, o por lo menos la posibilidad de tener una solución en ese caso. Pero también una persona joven que no tiene experiencia, puede ser LinkedIn la manera de que por lo menos amplíe su red de contactos, no solamente localmente, sino que de repente de una empresa que está en una ciudad al lado, porque ya cuando entramos en ese nivel, puede ser mundial, ¿no? Quiero decir, dependiendo de la actividad que hagas, no hay límites, exacto. Entonces, en ese sentido, la edad que tengas, la profesión que tengas, esto es importante. Y de verdad, yo estoy muy preocupado, porque son miles de mensajes, Cristina, miles. Tú lo ves en los comentarios de los vídeos, y muchos son, estoy preocupado, no sé qué hacer, cómo hago ahora. Pues esta es una de las soluciones que podemos... Y por eso estamos aquí, y por eso estamos hablando de eso aquí. Perdona que te interrumpí, pero es que quiero dar soluciones, soluciones a la gente que nos ve. Pues una solución que yo suelo recomendar a mis clientes, y a todos los que me preguntan es, oye, la regla de los 40 minutos al día en LinkedIn. Al final, una red social siempre nos lleva mucho tiempo. No sé si preguntar a todos los que nos están viendo, pero seguro que si les preguntamos, deja un comentario, ¿cuántos minutos al día te llevas en Instagram? Simplemente cotilleando. ¿Cuántos minutos al día te llevas ahí cotillando o chismeando en Latinoamérica? Y ahí viéndole la ropa a la gente en Instagram, en Facebook y tal. Consiguiendo cero. Bueno, entretenimiento, sí, en cierto caso. Exacto. Sí, pero de esto poquito hay, de esto hay poquito. Exacto, sin retorno, ¿no? Que no te va a traer nada profesional. Entonces, pues muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que no te asustes con LinkedIn, que yo creo que con 40 minutos al día lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo dividimos esos 40 minutos? Pues yo siempre recomiendo 10 minutos para contestar. Contestar mensajes, contestar comentarios, contestar, pues, no sé, recomendaciones que te han hecho para contestar, para interactuar un poco, ¿vale? Los otros 10 minutos para compartir, ¿vale? Para compartir una reflexión. Tampoco hace falta que escribas el artículo del siglo. No te agobies poco a poco. Al final, los posts que más funcionan son aquellos que vienen del corazón y que son reflexiones. Recuerdo que hace poco publicaba un artículo porque tenía una cita con una clienta y al final no apareció, ¿no? Y reflexionaba sobre cómo a veces nos gestionamos tan mal el tiempo que no llegamos a una reunión o no damos explicaciones y cómo deberíamos de quizás ser un poco más empáticos y si no nos gusta que no aparezcan en la reunión, pues, también intentad no hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, la primera, como decía, contestar, compartir. Los otros 10 minutos, conectar. Es decir, conectar con, no solamente con personas que conocemos, sino también con personas que no conocemos. Y para eso tenemos el buscador de LinkedIn donde podremos llegar a todo el mundo mundial. O sea, podremos hacer búsquedas por empresas, por profesiones. O sea, que ahí tenemos las puertas para llegar a todo el mundo que queramos. O sea, en LinkedIn yo puedo decir, yo quiero contactar con el gerente de compras de esta empresa porque él me va a comprar las sillas que yo hago o para pintar, etc. Ahí en LinkedIn los puedo localizar. Quiero decir, puedo saber el nombre, el apellido e incluso lo puedo contactar. Exacto. Déjame que te haga un pequeño apunte, que es la última fe y una parte importante de las búsquedas, ¿vale? Porque se tiene que entender una cosa importante de LinkedIn. Yo hablo muchísimo, Javi, pero si no, me cortas. Quiero ayudar al máximo. Entonces, la última fe es sobre todo compartir. Y compartir desde el corazón. O sea, me refiero a utilizar el karma. Es decir, yo creo que es súper importante dar a los demás. Entonces, hay una parte muy interesante de LinkedIn que son las recomendaciones. Entonces, puedes dar recomendaciones, puedes validar actitudes de personas que están en LinkedIn. Por ejemplo, si has trabajado con una chica o con un chico y has quedado encantado, déjaselo. Entonces, me refiero a este tipo de compartir, de dar, de expresar, pues si una persona es un buen profesional, pues por qué no, dilo. Incluso hacer un poco de celestina profesional, en el sentido de que si tú sabes que hay dos profesionales que se deben de conocer, pues oye, ponlos en contacto. Entonces, esta parte de dar en el karma es buenísimo para LinkedIn, porque al final LinkedIn lo que quiere es que haya conexiones, que te muevas, que hagas cosas. Al final es una red social. Entonces, todo esto te vendrá de vuelta. Además, que bueno, que el karma siempre nos va bien, ¿no? Pero es que además el robot de LinkedIn te ayudará a que tu perfil sea mucho mejor. Vale, entonces yo la mayor parte del tiempo es como hacer amistad dentro de la red o promocionarme dentro de la red. Publico cosas, digo cosas. O sea, ¿cómo yo convierto esa actividad en dinero o cómo la convierto en contratos, cómo la convierto en ventas? ¿Cuál es el paso a seguir para eso? Me pongo yo a escribirle a todo el mundo, hola, mira, soy Javi y quiero tal. ¿Cómo es ese de un sitio al otro? Porque de hecho, ya conozco gente que en vez de tener una página web, dice, oye, mi página es esta. Quiero decir, no tiene tiempo, no tiene conocimientos, no tiene el dinero, etc. Para montarse una web, entonces prefiere dar el LinkedIn. Porque de cierta manera, si lo tiene bien montado, que es gratuito al 100%, puede servir para dar muy buena imagen. Aquí tienen todos sus datos, sus datos de contacto, su currículum, todos los trabajos que ha hecho. O sea, mejor o más eficiente que una página web, no hay que precisamente tu perfil de LinkedIn, pienso yo. Pero, ¿cuál es ese puente entonces entre trabajo, escribo, recomiendo y vendí algo? ¿Cuál es? Cuéntanos. Pues mira, decíamos antes que el paso número uno es el perfil y el paso número dos es definir objetivos. Y me dirás, ostras, Cristina, pero es muy teórico esto, ¿no? No, porque hay muchas veces que no sabemos definir objetivos. Entonces, no me vale el objetivo de, oye, yo quiero conseguir clientes en LinkedIn, oye, yo quiero conseguir un trabajo en LinkedIn, o yo quiero conseguir una promoción en mi empresa. Este no sería un objetivo. Tenemos que especificar mucho más el objetivo. Es decir, yo siempre recomiendo que pensemos en objetivos SMART. Y esta palabra SMART viene de unas siglas en inglés, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de objetivos SMART, nos referimos a objetivos que son específicos, que son medibles, que son alcanzables, que son realistas o relevantes, y que son temporales, fijados en el tiempo. Es decir, encontrar clientes en LinkedIn no es un objetivo. Ahora, encontrar 10 clientes al mes en el primer trimestre del 2021 sí sería un objetivo. Entonces, a partir de este objetivo sí que ya podemos trabajar. Vale, entonces sí puedo conseguir clientes. Lo que pasa es que tengo que ir un poco más al foco. O sea, quiero decir, yo quiero conseguir un cliente que me compre este producto en este tipo de empresas. Busco la empresa, busco quién. Porque, claro, cuando yo busco una empresa, te dice LinkedIn, oye, ¿quieres saber quiénes son los 354 perfiles que trabajan en esa empresa? Y tú puedes ver, uno por uno, el nombre tal. E incluso si algún contacto mío lo tiene como contacto, le puedo escribir. O por lo menos dar el contacto, ¿correcto? Cosa que no puedo hacer en ninguna otra red social. Ninguna. Para nada. Mira, justamente, LinkedIn, no sé si conocen la historia, pero siempre me encanta contarla porque me parece una historia súper interesante. LinkedIn se creó en el año 2002. Lo crearon una serie de directivos que estaban trabajando en PayPal, en la empresa PayPal en ese entonces. Y ellos se dieron cuenta que en el 2002 era mega complicado conseguir desarrolladores web. Porque era un perfil ingenieros de desarrollo web. Era un perfil muy difícil de encontrar. En ese entonces lo que había eran empresas de reclutación. Y entonces le pedían muchísimo dinero por cada CTO, que se llama, por cada desarrollador web. Pero aparte, no le garantizaban en ningún momento cuánto tiempo iba a estar ese hombre o mujer en la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Que decían, wow, tengo que hacer una inversión muy grande. Y después puede ser que al mes se aburra el desarrollador web y se vaya. Entonces, he hecho una inversión en balde, ¿no? Entonces, ellos empezaron a pensar, a pensar, a pensar. Y dijeron, ¿y si montamos una red que pueda conectar a todos los profesionales? Y entonces crearon LinkedIn. Desde el año 2002 hasta el 2007 no consiguieron ningún tipo de retorno. O sea, cero euros. Hasta el 2007 no consiguieron los primeros beneficios. Porque no sabían muy bien cómo terminar de monetizar. Pero lo que dejaron muy claro es el sistema que hoy en día aún se mantiene de los grados de conexión. Esto es importante que lo sepan todos los que nos están viendo. Porque en LinkedIn hay tres tipos de grados de conexión, ¿vale? Y se va a entender súper mega fácil. Fijaros, contactos de primer grado son aquellos que ya son contactos tuyos, ¿vale? Y tú ya le has aceptado la solicitud de contacto o él o ella te lo ha aceptado a ti. Y ya os conocéis. Los contactos de segundo grado son los contactos de mis contactos de primer grado. Es decir, Javier y yo estamos conectados por LinkedIn. Es decir, que los contactos de Javier serán contactos de segundo grado para mí. Y los míos serán contactos de segundo grado para Javier. Parece un trabalenguas, pero creo que se entiende. Sí, o sea, yo tengo en LinkedIn 22.300. Quiere decir que tú puedes contactar directamente a mis 22.300 contactos. ¿Correcto? Efectivamente. Vale. Y además LinkedIn me dirá una cosa súper interesante, que es la persona que está en el medio, que nos hace de puente. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que no es lo mismo acercarte a una persona y decir, hola, soy Cristina, que hola, soy Cristina y soy contacto de Javi. Que me ha recomendado que hable contigo por tal motivo. Ahí te van a decir, uy, si viene de Javi, si viene de Javi, mejor que no, porque uff. Pero bueno, tendrá, a ver, a ver si lo convencemos. Exacto. ¿Y cuáles son los contactos de tercer grado? Estaréis preguntándose ahora mismo, ¿no? Pues los contactos de tercer grado son aquellos en los que a priori no hay ningún tipo de contacto que te sirva de puente. Entonces, son contactos que en función del perfil que tenga cada persona puede ser que os aparezca, pues el nombre, el apellido y nos aparezca una foto o el propio LinkedIn os diga que está fuera de vuestra red. ¿Por qué hace esto LinkedIn? Por una sencilla razón. LinkedIn quiere que creemos redes de contactos de calidad. Entonces, si no hay una persona en el medio que os hace de puente, LinkedIn entiende que no tiene mucho sentido, que empecemos a conectar como si estuviéramos locos, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un objetivo detrás para conectar con alguien. Vale, muy bien. Y entonces, ¿qué sería lo primero? Ahora que la gente nos está viendo y dice, es verdad, yo tengo el LinkedIn ahí parado, subí información hace un montón de tiempo y ni idea, nadie me ha escrito, eso no sirve para nada. Vale, primer paso que tengo que hacer, por lo que hablamos antes, me imagino que es foto y titular, o sea, o el encabezado del perfil, ¿no? Exacto. Siguiente, biografía. Biografía. Y me dirás, ¿biografía? Biografía de vida, no de estudios solamente, ¿no? Sino de vida, o sea, quiero decir... La biografía... Sí. La biografía es un pequeño párrafo y es un texto plano, no me refiero ni a la sección de experiencia ni a la de educación. Es un párrafo independiente. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a contar nuestra historia. Y tú dirás, pero Javi, o sea, Cristina, ¿la historia para qué? ¿No? Pues te diré que no hay nada que venda más que la historia de una persona. O sea, todo el mundo... Bien contada. A todo el mundo nos encanta saber qué ha pasado en la vida de esa persona. A mí me encantaría saber, pues, cómo Javi, que es un gaditano, cómo ha estado viviendo en un montón de países, que la ha hecho llevar a Suiza, porque ahora tiene un canal de YouTube, que es lo que ha visto. O sea, cuando... Si te contara. No es lo mismo, ya me contarás, pero no es lo mismo poner en el currículum en experiencia, pues mira, empecé en esta empresa, en la otra. Eso es muy aburrido. Cuenta qué ha pasado. Incluso si tienes una anécdota personal, oye, pues mira, no sé qué, resulta que me iba a casar, al final no me casé, o me iba a mudar a una ciudad y resulta que al final la empresa de mudanza perdió mis muebles y esto fue una crisis para mí emocional y entonces esto me replanteé muchísimas cosas y yo qué sé. O sea, storytelling. Aplicar el storytelling en mi biografía para enganchar a la gente un poquito, ¿no? Que la gente como que hay una conexión emocional y no solamente racional, ¿no? del perfil. Exacto. O sea, que sea tu biografía como una buena serie de Netflix. Ya nos entienden. O sea, que te pilla el principio, que vayan pasando y que al final, por supuesto, tiene que haber al final de la biografía una llamada a la acción. O sea, si estás buscando trabajo, este es mi mail, nos vamos a un café cuando quieras, estoy disponible para entrevistas. Que estás buscando, pues quizás moverte a otra compañía, ¿por qué no? Pues tu correo electrónico. Quizás no pongas el de la empresa para la que trabajas ahora a mí. No es buena idea. Si estás buscando el tuyo personal, si eres un profesional independiente, si eres un freelance, pon ahí. Oye, incluso, oye, ¿quieres que te haga una auditoría gratuita de LinkedIn? Pues escríbeme a hola.mascristinarrojas.com y te ayudo. Tengo 15 minutos para ti. ¿Por qué no? Aprovecha esa sección. Porque es una sección, para mí es una de las más interesantes y es la que casi siempre me leo. Porque cuando hacemos negocios o cuando trabajamos en una empresa o cuando conseguimos a un partner, cuando hacemos cualquier acción con personas, hay una parte muy importante. Y es que esa persona, ya sea la empresa que te contrata, ya sea el partner con el que vas a llegar a un acuerdo, pues tiene que cumplir una cosa contigo súper importante, que es tus valores. Y normalmente los valores de la persona o de la empresa lo vas a encontrar en esa parte de descripción, de biografía. Vale. O sea, que yo creo que esa parte es importante. No, no, importantísimo. De hecho, ya muchos ya nos dimos cuenta y dijimos, ya empezamos mal porque la biografía es un desastre. La mía es un desastre. Pero te voy a empezar a hacer caso desde ya. La foto, ¿cómo hacemos? Porque yo he visto en LinkedIn, yo, a ver, tengo 22 mil y pico de contactos porque yo creo que en el 2008 dijiste, yo estoy desde el 2008 o algo así, pero sí he conseguido clientes allí importantes. Y como tú dices, tal vez no el cliente, pero una persona que me puso en contacto con un cliente. Entonces, porque son gente real, tú ves ahí dónde trabaja, quién es. Eso da, ya por ahí tenemos un filtro de confiabilidad que es, no, cuidado, que esta red, aquí no hay gente haciendo cosas raras. Habrá alguna, pero muy poquito. Pero por lo general hay confianza en la información que está ahí. Mira, lo que me decías de la foto, hay una herramienta muy buena que si te apetece la podemos dejar en la descripción del vídeo para ayudar o en los comentarios. Me comprometo a dejarlo en los comentarios para que la podáis utilizar. Se llama Snapper. Es una fotografía que tú, es gratuita y es una herramienta que tú entras allí, pones tu URL de LinkedIn y te dice del 1 al 100 cuál es la puntuación de tu foto. O sea, 100. Pero si soy guapo o no, o si, ¿cómo es la cosa? Porque me iba a salir en 1 o 2 sobre 100. De hecho, mientras vas hablando va a salir la imagen ahora de Snapper, ¿no? Voy a subir mi foto y si sale bajito lo quito. Pero bueno, voy a poner mi foto y lo pongo aquí en el vídeo a ver qué tal. No, no, no vale hacer trampas. Lo pones y después ya le muestras a la comunidad cómo te has hecho una foto nueva y cómo has mejorado la puntuación. Lo importante de esta herramienta no es que te mide el grado de belleza. No, no, no. Además que la belleza es súper relativa. Pero lo que te mide es, pues por ejemplo, la mirada. La mirada, han comprobado todos los estudios de LinkedIn que es súper importante mirar a la cámara, la sonrisa. Normalmente tienes que sonreír en la foto. Después la barbilla, el mentón, cómo lo colocas, ¿no? Si lo tienes un poco hacia arriba suele dar una sensación negativa, como de muy ególatra. Si la bajas suele ser un poco como que eres medio tímido, ¿no? Que no quieres mostrar mucho, ¿no? Por ejemplo, no recomiendo nada de perfil, sino una foto relajada frente a la cámara. Y en cuanto a la ropa, una ropa con la que tú te sientas cómoda. Por ejemplo, si tú eres un diseñador y eres un poco hippie, pues tendrás que aparecer con tu rollo hippie. Es que eres así. Ahora, si tú eres una persona que te encanta vestir de traje de chaqueta con corbata, pues ¿por qué no? Ese es su estilo. Entonces, hay que ser natural y siempre ser uno mismo. Y mucho más en la foto de LinkedIn. Entonces, es una herramienta muy buena. Sí, perdona. No, me imagino que es importante que se... Porque veo en LinkedIn personas que se hacen una foto cuerpo entero. Pero claro, como la foto se ve pequeñita, lo que se ve es una cosa que parece una persona. Pero no te da... No conecta con nada. Veo una silueta. Entonces, yo creo que tiene que ser un corte más o menos... Que la cara se medio entienda, ¿no? Un poco. Sí. Tiene que ser la cara y no puede ser una foto que se te vea el cuerpo entero porque no tiene sentido. No es la red social para eso. Entonces, recuerda, pues por aquí prácticamente, como por encima del pecho o debajo del pecho. Y recuerda que tengo un poco de aire, ¿no? Que llamamos, es decir, que tengo un poco de hueco por la cabeza y que no sea muy... Que no esté muy cerca, ¿no? Que te asuste casi la foto, ¿no? Y por supuesto, que se vea clara. Exacto. Que se vea clara. Esa no. No tan cerca. Sí, cero filtro, filtro, filtro que no parezca yo, ¿no? Que también lo dijiste al principio, creo. Exacto. O sea, yo hago mi foto, la subo al snapper. El snapper que ya dejamos aquí todos los... A la dirección y esto. Nos va a dar una puntuación. Claro, eso es una máquina, quiero decir. Es una referencia, pero si me gusta y me da menos puntuación, yo usaría la que me gusta. Y ya está, ya que es snapper. Pero bueno, está bien como referencia, obviamente. Exacto. Tenía que sentir cómodo o cómoda con tu foto, ¿no? Pero está bien pasarla por ahí porque te da unos pequeños tips para saber si tiene una luz clara y demás. Yo la usaría. Lo que es el título, que es una de las cosas más importantes. ¿Algún tip? O sea, lo que se ve al lado de la foto. Sí. Exacto. Mira, yo soy una persona mega sencilla. O sea, no me complico la vida para nada. Entonces, yo creo que lo más simple es lo que siempre funciona. Entonces, ¿por qué el titular es tan importante? El titular es una frasecita que está justo debajo de tu nombre. Si no haces nada por defecto, se te va a quedar en la última posición de trabajo que tienes puesto. Pero no te recomiendo que dejes esto, sino que lo trabajes un poquito más. Entonces, como decíamos al principio del todo, tu perfil de LinkedIn no va de ti, va de cómo puedes ayudar a los demás. Entonces, la fórmula que yo recomiendo es que lo cambiemos un poquito y digamos, ayudo a alguien a conseguir tal cosa, ¿vale? Entonces, si tú eres, por ejemplo, abogado del sector laboral y eres experto en inspección de empresas, pues sería ayudo a pequeñas empresas con sus inspecciones de trabajo laboral. ¿Vale? Entonces, es una pequeña fórmula, incluso si trabajas para una empresa. ¿Por qué? Podría ser, pues imaginaros que soy especialista en atención al cliente en una empresa X. Pues ayudo a tener el mejor servicio al cliente en la empresa X. Y se entiende perfectamente. Que si ponemos, porque ahora hay mucho postureo, ¿no, Javi? De CMO, CPC, CPC. Sí, yo soy TARPER, CANTER, PAPATCHER, de PANFALFUR. Y tú dices, ¿pero qué significa eso? ¿No? Ni yo sé qué. Exacto. O sea, ve a lo sencillo. O sea, ¿qué haces? Pues haces no sé qué, a quién ayudas. O qué problemas resuelves, ¿no? En tal caso. Exacto. ¿En qué nicho estás? Cuéntame, ¿qué haces? ¿No? Entonces, hay veces que nos complicamos un poco la vida, yo creo. Y yo me pregunto porque, y me imagino que mucha gente se preguntará, la verdad es que yo pensaba que estoy en semanas corto, pero es que es muy importante, muy importante desarrollar esta red para tener posibilidades de salir adelante a partir de ahora sobre todo. Pero tu trabajo es, o sea, ¿tus clientes son personas que quieren montarse el perfil de LinkedIn bien? ¿O cuál es tu servicio? O sea, ¿cómo tú, no sé, ayudas a empresas, a personas de la calle normal como yo? ¿Cómo es eso? Cuéntame. Pues mira, en mi titular justamente lo dejo mega claro. Ayudo a emprendedores, es decir, a personas que tienen su propio negocio, y también a startups, que son estas empresas que están empezando, que están todavía con una idea incipiente, a crear estrategias de marketing en LinkedIn. Vale. Justamente en el confinamiento monté un programa de mentoring, de formación, para emprendedores que quieren aprender cómo conseguir clientes a través de LinkedIn. O sea, que eso... En tres meses... Sí, no, no, sigue, sigue, que yo me tengo la costumbre de interrumpir. Perdón. No, es que te escucho con retraso, es básicamente eso. Entonces, en tres meses vemos todas las partes más importantes de LinkedIn para poder conseguir clientes para tu negocio. Vale, o sea que las empresas sí recomiendas llevar una estrategia, no tanto para montar el perfil, sino cómo desarrollarlo y cómo sacarle provecho, sobre todo a empresas, no grandes, sino medianas, pequeñas, startups, y bueno, realmente la persona que lo vea como un potencial allí para desarrollar mi negocio. Pero que una persona, Juana, que vive en Chile, en Santiago de Chile, y tiene una tienda de ropa, por ejemplo, en una esquina, LinkedIn le puede ser su herramienta para salir adelante y conseguir más clientes, o conseguir proveedores más baratos, mejores, etcétera, o para conseguir... Proveedores, distribuidores, colaboradores de cualquier tipo, nunca se sabe. O sea, que eso estaba allí... Los negocios están cambiando... Muchísimo. Sí, porque los negocios están cambiando muchísimo. Entonces, tenemos que abrirnos, ¿no? Y como decía antes, ahora funcionan muy bien las colaboraciones. Y ahí tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Ya no hay competidores. No hay competidores. Esto de Apple... Si me va a quitar clientes, si me va a no sé cuánto... Sí, quizás ellos sí que pueden, pues, darse ese lujo de pelearse entre ellos. Pero los que somos más bien pequeñitos, tenemos que colaborar, tenemos que unirnos, tenemos que sacar sinergia entre nosotros. Entonces, ¿quién sabe si a la señora Juana se puede encontrar con la señora María, que tiene una tienda de complementos, y pueden hacer algunas sinergias juntos? Pueden montar un pequeño marketplace, o pueden incluso crear un mercadillo online para vender las cositas que les faltan. O sea, que son... Tenemos que tener la mente abierta. Deja esa creatividad que fluya. Es que una cosa, hablando de colaboraciones, yo creo, Cristina, y ahora que no nos ve nadie, sino unas cuantas miles antes, yo creo que sería una buena oportunidad para colaborar. ¿Por qué? Porque yo creo que, digo, tú y yo, ¿no? En este caso, directamente así, para que no me pueda decir que no aquí en público. No, porque, de verdad, es una herramienta... LinkedIn es una herramienta súper poderosa, y que el 90 y no sé cuántos por ciento de la gente lo tiene ahí, o no lo tiene, o lo tiene abandonadísimo, o subió una vez una foto que ya, de hace 20 años, por cierto, y está ahí, que no le produce nada, y resulta que es una oportunidad de oro, ahora, sobre todo, en estos momentos más todavía, y gratis, totalmente gratis. Lo que nos va a exigir, me imagino, es un poco de atención. No hay ninguna red social que uno no haga nada y le lleguen los clientes así como si nada, ¿no? Habrá que mover, habrá que aprender a mover bien para llegar bien al objetivo, pero es la red para hacer negocios, es la red para vender, no para posturear, ¿no? En cierta manera, ¿correcto? Exacto. Totalmente, pero Javi, déjame que haga un apunte, porque no quiero que esto lleve... Antes del apunte, lo del partner va, ¿no? Lo de... Que lo voy a poner aquí... Por supuesto. Entonces, nos veremos en más vídeos, nos veremos. No, de verdad, porque yo creo que vamos a ir dando más datos y más cosas, y ¿quién sabe hasta dónde llega eso? ¿Quién sabe? Perdón, ahora sí puedes apuntar tu apunte, valga la redundancia. Pues mira, lo que quiero comentar es que no quiero que haya un engaño, ¿no? LinkedIn, ¿se puede conseguir clientes a través de LinkedIn? La respuesta es sí. Pero si alguien, de los que están viendo aquí nuestro vídeo, que espero que sean muchos millones, resulta que... Millones, o sea, yo ya voy a millones. Si alguno de vosotros pensáis que va a ser algo rápido, o que vas a conseguirlo en el corto plazo, te diría que te equivocas de red. Entonces, LinkedIn es una red social en la que se pueden conseguir contactos y clientes, pero tenemos que cultivar una relación, ¿vale? Al final, tenemos que entender un poco cómo funciona la mente humana, ¿no? Entonces, si hacemos un pequeño ejercicio, cuando tú notas que tienes una necesidad de algo, por ejemplo, tienes la necesidad de que, pues tienes un problema en el pie y tienes que ir al podólogo. Estás en una primera fase. Esa fase es, ya sabes que tienes una necesidad y ahora puedes hacer dos cosas. Puedes tomar acción o no tomar acción, ¿vale? Entonces, si tú tomas acción, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es investigar qué opciones hay en el mercado para solucionar ese problema que tienes. Correcto. Y esto pasa no solamente con un servicio, pasa cuando intentamos comprar un teléfono móvil o cualquier cosa. Siempre funciona igual. Primer apunte, sabemos que tenemos una necesidad. Segundo paso, vamos a realmente a preguntarnos, ¿toma acción o lo dejo para más adelante? Puede ser que tú mismo digas, bueno, sí, ya iré. Ya iré al podólogo, ahora no es el momento, ya iré, ¿no? Entonces, ahí el cliente, por mucho que tú le mandes una oferta, ¡Ey, ey, ey, ey! Que estoy aquí, que estoy aquí. No está en ese punto. Claro. ¿Lo entendéis? No te vas a comprar, pero no porque a lo mejor tu oferta no sea buena. O sea, no te des por vencido, es que no está en el momento de tomar acción. Claro, exactamente. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué será interesante aquí que nos permite también hacer LinkedIn? Pues que vamos a poder estar ahí, compartiendo contenido de interés, compartiendo, en este caso, para seguir con el ejemplo, contenido para cómo puedes cuidar tus pies, qué hacer en verano para que no se te sequen, qué puedes hacer antes de ir a dormir, un pequeño truco, un pequeño masaje que puedes hacer. Todo tipo de contenido que se te ocurra, ¿para qué? Para que cuando esa persona toma acción, ¿sabes a quién va a llamar? A ti. Porque tú le has dado contenido. Y entonces has estado ahí, al pie del cañón, demostrando tu valía y tu especialidad. Y entonces, en ese momento, te prometo que se va a acordar de ti. Pero tienes que estar ahí. Es decir, en LinkedIn se construyen relaciones a largo plazo. No es un cliente que te llama, te hace una asesoría y ya se olvida de ti. En ninguna red social, desde el principio explotas y ya... Eso ocurre uno en un millón. El 999, 999, hay que estar ahí y dale, dale que te pego y a ver si alguna vez cae. Lo bueno es que cuando alguien te contacta es una persona real, que tiene una necesidad real y que quiere resolver un problema real. Entonces, hay muchas más posibilidades que el minuto que yo le dedique es un minuto productivo, en cierta forma. Totalmente. Pero es un cliente que no es un cliente tipo fontanero, para que me entiendan. Te llamo para una urgencia y estoy ahí. No. Entonces, hay muchas personas que nos están viendo que seguro han recibido algún mensaje comercial. Seguro que algún mensaje comercial bastante pesado. De esto de, oye, vendo no sé qué, ¿no? Algún mensaje que seguro que tú no has pedido. Entonces, LinkedIn es una red social que no está pensada para eso. Entonces, es una red social sobre todo para estar con los ojos abiertos. Ver en qué punto está cada persona. ¿Está en un momento para tomar acción? ¿Está en un momento simplemente investigando cómo puede resolver esa necesidad, ese problema, ese deseo que tiene? ¿O realmente está dispuesto a contratar a alguien? Entonces, tenemos que escuchar. No se trata de mandar e-mails masivos y mensajes masivos para ver qué cae del cielo. No, no. Se trata de construir relaciones. Y no sé si tienes idea cuánta gente hay. Y, bueno, ya terminamos, porque te he quitado toda la tarde hoy. Le dije, no, 10, 15 minutitos. Mira, la pobre la tengo aquí. Pero es que el tema, de verdad, me interesa muchísimo, muchísimo, que toda la gente que sigue el canal tenga esta alternativa y la utilice. Que sepa que está ahí, ¿no? Que está ahí esperándole y gratuita. ¿Cuánta gente más o menos hay en LinkedIn ahora con su perfil allí? 610 millones. Y solamente en España hay 13 millones. Ya ves. O sea que en Latinoamérica y España, hay un montón, ¿no? No sé, 40, 50 o por ahí. Sí. De hecho, según las estadísticas de LinkedIn, cada segundo hay dos usuarios nuevos. O sea que ya habrá más de 610 millones. Claro. Esas fueron las últimas de 2019. Claro, pero eso lo que quiero decir con esto es que no es una red muerta allí, que no se mueve, que es como una carpeta ahí que tiene un montón de currículum, sino que es algo que se mueve, que es dinámica, que crece un montón. Que la persona que menos... A mí me pasa, como tengo 22 mil y tantos, que yo veo a alguien en la televisión y digo, a esta yo la quiero contactar. Y voy a LinkedIn y la tengo. Porque si no la tengo, conoce a alguien, o sea, tiene un contacto que yo ya tengo, entonces a través de ese contacto la contacto. Y así he conseguido entrar a sitios que yo ni en la vida hubiera podido entrar. En la vida, un ministerio y cosas de estas que... Ah, pero es que este conoce a esta. Ya está, ya. Que me lo presente. Contacto de segundo grado. Listo, claro. Ya lo hemos hablado. Eso es. Y entonces, así yo he resuelto muchas cosas, digo, de contactar gente, incluso de saber quién era. ¿Quién será el gerente de compras de la empresa tal? Pues veo ahí, ah, mira, se llama Carlito, no sé, ah, pero si es amigo de este. Y ahí de un momentito, pero claro, cuando tienes muchos, más posibilidades tienes de poder contactarlo directamente. ¿Entienden? Entonces, yo creo que sí, el estar allí, el de vez en cuando aprender el olor, ¿no? De la red social, que como tú dices, cada una es como un restaurante, ¿no? Un bar diferente, y cada una tiene su forma de comunicar. Sí, recomiendo primero actualizar y seguir todas las instrucciones que yo voy a dejar abajo los datos de Cris para que cualquier cosa la contactes, la llames, la contrates, pero también que, bueno, cualquier consejillo y tal lo puedas dar. Pero sí, por lo menos primero actualizarlo y que tenga esa pinta, ¿no? Esa imagen de una persona fresca que quiere empezar, que quiere trabajar, que quiere realmente sacarle provecho a la red, que no estoy ahí así, esperando que alguien me llame y me toque el timbre, ¿no? Y me mande, ¿te quiero comprar? ¿Te quiero? No, sino que es lo contrario, ¿no? Un poco la actitud proactiva. Entonces, por eso mismo voy a dejar los datos de Cris abajo y Cris, sí, no, puedes hablar a la toalla quien quieras. Sí, dime, dime. La verdad que me gustaría sorprenderte porque he pensado una idea y esto no está planificado para nada, así que te voy a sorprender. qué peligro. Déjame poner aquí el dedo encima del botón de no grabar. Sí, exacto, si no, pero me encantaría, me encantaría que hubiera un poquito de interacción, ¿no? Entonces, me encantaría regalarle algo a tu comunidad. Entonces, todos aquellos que dejen un comentario en el vídeo con el hashtag friends, concretamente link friends, ¿vale? De LinkedIn y friends en inglés, van a entrar en un sorteo para una auditoría conmigo de su perfil de LinkedIn, donde veremos paso a paso, haremos una llamada, pues ya sabes, tendrás que dejarlo. Sí, obviamente, no, no, favoritismo ninguno, yo lo voy a poner ahí y ya veremos qué es lo que pasa. No, va a ser un sorteo, o sea, aquí no hay trampa ni cartón. Un sorteo, dejas un hashtag link friends, los 30 primeros entrarán en el sorteo para que pasarle una auditoría y hacemos una auditoría, vemos todo tu perfil, me podrás preguntar todo lo que quieras. O sea, auditoría es que tú vas a ver el perfil de esa... No, o sea, yo voy a mandar 8 a ver si tengo más posibilidades. ¿Qué te iba a decir? Entonces, la idea es que esa gente, porque no, de verdad, no tenía ni idea, esta crisis lo ha traído. Es que ella es andaluza, es de una de las ciudades más hermosas del mundo que se llama Sevilla y Sevilla tiene un color especial como dice la canción, entonces se trae estas cosas. Pero bueno, la idea es que la persona que salga elegida, tú le ves el perfil entero y le dices esto sí, esto no, una consultoría de su perfil de LinkedIn, qué posibilidades tiene, qué puede hacer, recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vale oro, porque eso vale oro, de verdad, porque de hecho, a mí me encanta... Uy, me he dado el micrófono. A mí me encantaría, porque aunque la uso y esto, no es lo mismo que una persona que sepa de eso te diga esto sí, esto no. Así que aprovecha y deja, yo lo voy a poner ya. Los 30 primeros, 30 o abrimos a 50, los 50 primeros comentarios. Madre mía, bueno, los 50, venga, los 50. Los 50. Venga, 50. Eso es, los 50, así que escribe. Yo voy a poner dos, me dejas. Venga, sí, pero no pongas más. Vale, que te iba así, Cris. Oye, te agradezco, no sabes cuánto, no sabes cuánto, de gente que no tenía esto en sus planes y está, que hago la crisis, el otro, lo que viene luego, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no sé si poner publicidad, si abrir redes sociales, si cerrar el negocio. Qué bueno ofrecer esta alternativa, por lo menos, por lo menos un aire de esperanza, ¿no? El hecho de tener algo ahí gratuito, que lo tenía o no lo usaba y que me puede servir para muchas cosas. Yo creo que sí, una sola persona no, pero que sí somos 100.000 y entramos de resto. Imagínate tú la gente que solamente está viendo este vídeo, que de repente una se necesita a la otra y no estaban en LinkedIn, ¿no? Entonces, qué bueno entrar allí y decir, oye, mira, aquí está uno que vende esto, que si yo lo uno con esto, como te dicen los partners, puedo sacar un producto, puedo que él me dé clientes y yo le dé clientes, a saber cuántas cosas pueden salir. Entonces, mi consejo, de verdad, si lo tienes, ponle ahí un poco de sabor a tu perfil. Si no lo tienes, ábrelo con lo que acaba de decir Cristina y Cristina, es que te he quitado un montón de tiempo, pero gracias. Y nada, te dejo cámara y micrófono para que te despidas de toda la gente por el momento, porque ya has dicho partner y eso ya no hay nada que lo deshaga conmigo. Exacto. Ese. Pues nada, Javi, un placer, mil gracias a todos. Espero vuestros comentarios y espero poder ayudar a muchísimas personas con todo lo que hemos visto hoy. De verdad, si alguien se queda con alguna duda o alguna cosa, por favor, escribirme por el canal de YouTube o a mí en privado. Yo pongo aquí el correo ahora electrónico para que lo tenga la gente. Perfecto. Y nada, nos vemos en la próxima. En la próxima, muy pronto, muy pronto. Disfruta mucho y bueno, todo lo que nos están viendo, a cuidarse, a cuidar a los tuyos. Exacto. Y un abrazo desde Barcelona. ¿No? Estás en Barcelona. Exacto. Y desde Madrid. Sí. Hasta luego. Chao. Besos.